Hola amigos de todo Lima Sur, reciban el saludo cordial de quien les habla su amiga artista Flor Javier para invitarlos y confirmar mi llegada al local Tintay. Este 6 de julio estaré llegando para celebrar juntos el feliz grandioso aniversario de nuestra gran artista Marleni Salvatierra, tu cholita linda. Así que no se lo pueden perder, les cantaré todas mis canciones. Ahí nos vemos tu amiga Flor Javier. Me enteras lo que me engañas, que dolor y rabia tengo Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza Me enteras lo que me engañas, que dolor y rabia tengo Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza Lárgate de mi lado, ya no jodas mi vida, eres perro sin dueño, ojalá que te muera Ojalá que te muera Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza